O que quedó probado que su patrocinado no participó en dos reuniones imputadas por la Fiscalía en el caso Mamani Videos. La Sala Permanente de la Corte Suprema continúa evaluando el recurso de apelación contra la sentencia que condena Fujimori a cuatro años y medio de prisión efectiva. Dicha pena se le impuso por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, al ser hallado culpable de negociar votos contra la segunda moción de vacancia contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Kenji Fujimori se acogió al derecho al silencio en la audiencia. Precisando pues que esta reunión no existe, como le dije, ninguna llamada. Los participantes de la reunión del 15 de marzo no señalan que sabían de la reunión del 20 de marzo, ni los participantes de la reunión del 20 de marzo también señalan que ni sabían de las reuniones del 20 de marzo. Cuando se les pregunta a Ticya, a Figueroa, si sabían de las reuniones del 15 de marzo, señalan que no sabían. Si sabían de alguna reunión o que se le había solicitado alguna reunión en términos de primera vacancia, tampoco, señor magistrado. Por eso es que nosotros solicitamos en este caso si absuelva a mi patrocinado en el caso de delito del tráfico de influencias reales.